¿Qué tal amigos? Hoy les invitamos a recorrer los callos de la Florida en nuestro segmento de viaje. Visitaremos Cayo Largo, Isla Morada, Maratón, Big Pine Key y finalmente Cayo Hueso. Comenzamos con Cayo Largo. Allí podemos acercarnos a la vida marina en el John Pennekem Coral Reef State Park, el primer parque submarino preservado por Estados Unidos para cuidar la fauna. Allí podrás bucear o pasear a bordo de barcos con fondo de cristal para apreciar el espectacular santuario marino. Los corales son los más visitados. Si te gusta pescar, entonces te encantará Isla Morada, la capital deportiva de la pesca en Estados Unidos. Además, allí también se encuentra el Museo del Buso, con la historia de esta industria y el interés del ser humano para explorar las profundidades del mar. Continuamos nuestro recorrido hacia Cayo Maratón. En este lugar en particular podrás practicar el buceo, pero si no estás certificado existe una forma muy especial de hacerlo, y es que puedes respirar oxígeno atado a unas mangueras especiales. El oxígeno permanece a flota en la superficie, mientras tú puedes nadar en el fondo del mar. Una experiencia realmente excepcional. Cayo Maratón también es llamado el más natural de los cayos. Aquí no encuentras grandes multitudes como en otros lugares. Si paseas en kayak podrás apreciar las transparencias de sus aguas y su ecosistema. La playa de Sandsport Beach, situada en Big Pine Key, está considerada también como una de las playas ecológicas más visitadas en los cayos por los turistas. Finalmente llegamos a Cayo Hueso. Aquí no puedes dejar de transitar por su calle principal, la calle Duval. Cayo Hueso está lleno de diversión y diversidad. En su calle principal hay a las restaurantes, bares y galerías. Aquí hay hasta gallos salvajes y poetas que encuentran su inspiración. Y al atardecer todos se reúnen para observar la puesta del sol. En Cayo Hueso se puede pescar, caminar y apreciar numerosos edificios históricos. También se puede bucear y explorar los corales artificiales, que muchos han sido creados por el propio hombre, al hundir buques para este propósito. Hay galeones e incluso españoles que datan del siglo XVIII. Artistas y artesanos abundan en las calles, así como museos y edificios con gran historia, incluyendo el Museo Marítimo Mel Fisher, donde verás algunos de los tesoros rescatados del fondo del mar. Y durante la despedida de año, Cayo Hueso celebra el Año Nuevo con la caída del zapato rojo en Duval Street, toda una tradición de este lugar tan pintoresco. Los festivales callejeros, su gastronomía y la vida bohemia hacen muy especial a los calles de la Florida. Te invitamos a visitarlos este verano. Mi nombre es Joandra Pérez, de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos, que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un destino bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos desde mil dólares hasta mil quinientos dólares, dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún. Tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido. Tenemos hoteles de todos tipos de categorías igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El Destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno. Ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el Destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el Destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatur Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del Consulado Cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el Destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana. Tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también. En el caso de sus pasaportes, sus visas. Llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos. Hacerles todos los trámites que necesiten. Pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba. ¡Gracias!